Por toda la eternidad Por toda la eternidad Por toda la eternidad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos con Julio Villalba, uno de los integrantes del Club Deportivo Unión y Libertad de aquí de Basadilbas, organizadores del carnaval. La última noche, la última noche, Julio, ¿cómo vieron la expectativa de esta noche? Hola, buenas noches. Demasiado fuerte fue la noche y la cantina se vio que estuvo toda la noche a full. Sí, la verdad que sí, la verdad, no sé cuánto estaría ahora en este momento, pero en el tema cantina, como te dije, lo desbordó todo, que no lo da las manos para poder dejar satisfecha a toda la gente. Muchas gracias Julio No, no, gracias a ustedes Y pedirle mil disculpas a todos Porque la verdad No lo dio, no lo dio todo Como te digo, lo desbordó nuevamente Y bueno, será para la próxima Si Dios quiere Y gracias a todos por colaborar con nuestra institución Y esperemos seguir trabajando Todo el año Todos los que tengan celulares Sacamos los celulares Pondemos el flash, la espuma La espuma, todo lo que haya Que sea un descontrol La espuma, todo lo que haya Que el pueblo no se va Que se va, que se va Aunque el coste Y el don, quien vin мод Que el pueblo no habló Todo el barco ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? No, eso es lo que hay Que el pueblo no se va No se va, 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 no se va Para el amigo Walmart y para el amigo Gracias, amigo. Gracias, amigos. Gracias, amigos. upgrading y para aquí y para aquí y para aquí y para aquí